En 1926, por la cultura de la práctica del deporte engendrada por los fundadores de la colonia Fernandina de Jagua, hoy Cienfogos, nació en esta provincia la medio maratón o carrera de Cagunao Cienfogos, que tiene por tradición efectuarse en el mes de abril, en el aniversario de fundada la Villa Fernandina de Jagua. De allí salieron andarines con participación en los Juegos Centroamericanos y hasta en la epopeya de Playa Girón. Preservar esas raíces identitarias de los de la Perle Sur está en el empeño de la nueva generación de Cienfogueros. En ocasión de los 205 cumpleaños de la colonia Fernandina de Jagua, hoy Cienfogos, el próximo sábado, con la participación de andarines de casi una decena de provincias del país, se efectuará la carrera emblemática de Cienfogos, la cual permite a los andarines sureños y de otras provincias corroborar su preparación rumbo a otras competencias del año y que en esta ocasión tiene otros ingredientes. Es una carrera que viene a través de los tiempos y ha sido bien acogida por todos los Cienfogueros, ha tenido una participación masiva de la población, al pueblo Cienfogueros le gusta mucho disfrutar de este evento y precisamente en estos tiempos lo estamos haciendo en horarios de la mañana, pero ella nació como una carrera nocturna, se corría alrededor de las 7 de la noche en esta etapa de celebraciones de la fundación de la ciudad, justo con la entrada del camarón salía la carrera. Este año lo hacemos por la mañana, así se está celebrando hace 3 años más o menos en horario de la mañana porque tiene mayor participación. La carrera corresponde a un circuito de 10 kilómetros, son dos vueltas, cada una vueltas de 5 kilómetros, están estructuradas en 5 categorías, menores de 16 años, de 17 a 30, de 31 a 45, de 46 a 59 y más de 60 años. Se verán premiados los 3 primeros por categoría y los 3 primeros individuales de ambos sexos, más la premiación que se realizará a los atletas que son discapacitados, la ANSI, la ANSO y la CLIFIN, que van a ser también premiados. De tal manera, los de la Perla del Sur preservan sus raíces identitarias con la cultura y el deporte, pero que los patrocinadores de la carrera emblemática de Cienfogueros o el Maratón de Cajunado Cienfogueros, como lo denominaron sus fundadores, no sejan en el empeño de convertirla en una carrera internacional. Deportiva Primitivo González, Notisur.